¡Buenos días, cafecitos! Y bienvenidos a otro episodio más de James Documentando, romantizando su vida aquí en Corea del Sur Contando los chismes Y de chismes, tengo un chisme súper grande Esta mañana me he levantado Escuchando los golpes Los gritos de la policía Arrestando a mi vecino O sea, ha sido todo una locura En plan, literalmente me he levantado hace media hora Sigo aquí con el skin care de los granitos Pero bueno, tengo confianza con vosotros, cafecitos Os voy a contar súper rápido el chisme este de mi vecino Para empezar toda la historia Hace como, yo creo que un par de meses O tendría que mirar exacto Pero yo creo que hace ya dos meses Que por la noche, a las dos de la mañana Escuchaba como a un chico La voz de un chico Hablando por teléfono en coreano Y llorando Entonces, yo la primera vez que lo escuché Me asomé y dije Uy, este chico en plan ¿Quién es? Está aquí en medio de la calle Llorando a las dos de la mañana Y dije, pobrecito Que se vaya a su casa Porque era muy tarde Pasan como dos días Y lo vuelvo a escuchar Encima era siempre como a las dos y media A las dos y cuarenta A la una y cincuenta Horas muy tardes de la noche Y siempre era el mismo chico Estaba como llorando así En plan, haciendo así con la cabeza Total, que yo siendo como súper chismoso Y empático Me lo quedé mirando un rato En plan, ese chico necesita ayuda Se ha hecho daño Le duele algo En plan, ¿qué le pasa? Y me di cuenta de que él Entraba en mi edificio Y yo como que Ah, o sea, que es mi vecino Y vive en ese edificio Y yo les expresé a mis amigas En plan, que me sentía muy mal Por este chico Y que no sabía si salir a la calle A decirle Oye, estás bien Necesitas un abrazo Necesitas un amigo Aunque no podemos hablar en el mismo idioma Pero bueno, yo te ayudo Y así, de la nada Esta mañana Pasa esto de la policía Y yo como que enciendo el timbre Que tenemos cámara Para ver como el exterior Y literalmente veo que la policía Se lo está llevando en el coche Entonces yo salgo aquí a la ventana Me asomo en la ventana Y habían los bomberos Había una ambulancia Habían dos coches de policía Uno de los agentes Se llevó a mi vecino arrestado Por lo que yo Ahora ya me cuadra todo un poco Este chico era un delincuente Y estaba llorando Porque se arrepentía De sus cosas malas Que había hecho Que yo no lo justifico Yo no lo justifico Pero me gustaría saber Qué delitos ha cometido O sea, él se le veía A un chico de 25 años No me transmitía Malas vibraciones De delincuente No sé cómo explicarlo Se lo he contado a Félix Manuel Y hemos llegado a la conclusión De que este chico Estaba involucrado En drogas Aquí en Corea del Sur Son muy estrictos con las drogas Y a lo último Como curiosidad Él no quería abrir La puerta de su one room Se han estado Yo creo que 5 minutos Llamándole Hasta que lo han venido Los bomberos Y han forzado La cerradura Han abierto la puerta Y he escuchado Un ruido así ¡Pam! Y esa puerta se abrió Que su tiempo en el calabozo No sea como muy malo Ojalá Poder ir a visitarlo Yo le traería comida Pero no sé No sé ni en qué cárcel está Os quería contar un poco El plan de esta semana Empezando por ayer Ayer fue lunes Y fui a trabajar No hice nada Por la tarde Que yo recuerde Siento que os debo Una explicación Bastante grande Y me voy a parar A explicarlo Más adelante En este vlog De por qué estoy Trabajando tanto Porque ahora Literalmente voy a trabajar De lunes a jueves De lunes a miércoles De esta semana Pero bueno Simplemente para que no os sorprendáis Si veis que la mayoría De mis días Ahora me los paso Yendo a trabajar Al parvulario ¿Qué más os puedo contar? Hoy me toca ir a la academia Una cosa os voy a decir La academia Se está empezando A poner muy difícil Porque ahora Hasta ahora no habíamos hecho Nada de gramática O algo súper simple Y ahora ya nos están poniendo A hacer oraciones Con las partículas Del presente Del pasado Estuve en los comentarios Del vlog anterior Y muchos me preguntasteis Que en qué idiomas Son las que haces James En plan Ellos te hablan español Te hablan inglés Y no La profesora sí que habla Un poco de inglés En el primer nivel Porque si tienes una duda Pues obviamente No lo sabes preguntar En coreano Tienes que pensar Que es un ritmo Como muy lento Y lo repiten Varias veces También tengo que estar Preparando un poquito El viaje de la semana La semana que viene Que al final Me voy tres noches Cuatro días Me iba a ir solo dos días Pero me salía igual De precio Si me iba como Dos noches En el fin de semana Que tres noches Entre semana Entonces me voy Cuatro días O sea Tengo muchísimas ganas De irme Y hablando Del viaje Me ha llegado esta mañana Esta camisa Me la voy a probar ahora Para que me digáis Si os gusta o no Pero he pensado Que es perfecta Para mi viaje Es un sitio como de playa Pero no es únicamente playa O sea Es como una ciudad Con playa Y yo no creo que vaya A tomar el sol O a bañarme al mar Pero no sé Pienso que esta camisa Es como perfecta Para un sitio con playa Entonces me la voy a probar Y me di si os gusta o no Porque la talla S La más pequeña Estaba agotada Y tuve que comprar la M Entonces vamos a ver Cómo me queda esto Como veis Es una camisa blanca De manga corta Bastante básica Y os pondré El nombre de la marca En la descripción Es una marca coreana Se llama Core Pero esperadme Porque tengo como Un gorrito adorable Y pienso que con esta camisa Se va a ver genial Oh my god Vale no No se ve tan genial Esto es cuando te crees Que el outfit Va a quedar estétic En tu cabeza Pero en la realidad No se ve tan estétic Aunque también Este gorrito Como que se puede llevar así O sea no hace falta Que lo lleve puesto También así se ve estétic ¿Verdad? Nos vamos Nos vamos a la playa En fin Que me voy a la academia Disfrutar del vlog Buenas tardes Cafeditos No sé si me podéis escuchar Porque hace como muchísimo viento Por esto de la temporada Del monzón Que me tiene loco Ayer estaba lloviendo muchísimo Y hoy hace un calor terrible Pero hoy es miércoles He ido a trabajar esta mañana Y ahora estoy esperando aquí Al señor Félix Manuel Hace dos semanas Que no va Félix O sea hace muchísimo tiempo Que no nos encontramos Y me tiene que ayudar Con muchas cosas Primero con la aplicación Del banco Porque se me ha como Salido de mi cuenta Del banco Y no sé volverla a poner Y me hacen como llamar A un número Para que te dé una contraseña Pero yo pues no la entiendo En coreano Entonces me la tiene que poner él Y también me tiene que ayudar Con los deberes de coreano Porque me he pasado casi dos años Siendo su profesor de español Ahora le toca a él Ser el mío de coreano Ah, pero yo te envié una foto De donde estaba Vale, no te muevas Yo voy para allá Ok, ahora vengo Ah, ya te veo Ya te veo Vamos a Fourstones Coffee ¿Para quién? Para ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Félix! ¿Pero por qué? Todos los hombres Deberían ser como tú Félix Sí, yo lo hago Ahí está Americano Hanachuse yo De Eagle De Eagle Félix acaba de decir Que mi bolsa Es fea Pero quédatelo tú Tú vas a venir más Si está tu oficina aquí ¿Por qué dices Que es fea? No Feo tú, Félix La Jenny Buck Félix Manuel saluda A tu comunidad de fans Hola a todos Di hola cafecitos Hola cafecitos Muy bien Seguirlo en Instagram a este hombre Vamos a disfrutar Este cafecito de hoy Viene de Colombia Así que si alguien me está viendo Desde Colombia Reportaros en los comentarios Sí, James Cuéntame Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Descargué la aplicación del banco O sea, la borré Y la volví a descargar Entonces Cosas que solo pasa en Corea Ahora os explico Ahora yo pongo El número 8 Ah, lo tienes que poner aquí ¿Ves? Yo esto no lo entendía Ya terminé Yo esto no lo entendía Yo pensaba que lo tenías que poner aquí Y yo como que ¿Por qué me lo hace ponerse? Ya está puesto Este ¿Y esto qué es? La tarjeta Opso No lo tengo Me equivoqué, profesor Vale Seguimos La tercera dice Normalmente Puto ¿Cómo se pronuncia esto? Puto No Potong 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 Iroire Moeio 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 Pero James Es no es correcto A ver, Félix Lo pone en el libro No, debería estar junto Moeio A ver, Félix Lo dudo un poco Que el libro se equivoque Moeio Se junta Pero esto es informal Informal Quizás es separado Vamos a un restaurante coreano Así como local Que esto es una franquicia, creo Food Café Vamos ¿Qué vamos a pedir? ¿Tienen Chicken Mayo? Aquí no hay Chicken Mayo ¿No hay Chicken Mayo? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has mirado? Pero ¿Quin mayo? ¿Quin bag? ¿Quin bag? No Bowl Ah, no No se ha enterado Se han pensado que Félix no es coreano Y se lo han puesto en inglés Pero yo puedo leer Esto es lo que traen gratis en todos los restaurantes Sopita, kimchi ¿Qué nombre tiene esto, Félix? Tipo de kimchi Pan-muchi 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 BAN jam Como tortilla, pero huevo. Sí. Jamés, es de huevo. Sí, es huevo. Tortilla de huevo. Como tortilla francesa. Entiendes. Y abajo hay arroz. Aquí llegó mi kimbap de camarón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se disuelva. Así es suficiente. Mira... ...que se disuelva. Así es suficiente. Tengo aquí el ice americano Vamos a probarlo a ver si me ha quedado rico Este café que me trajo de Vietnam me gusta mucho Porque como que el tostado está muy fuerte O sea, es un café muy tostado Y tiene un sabor intenso y es lo que me gusta Pero bueno, cafecitos Es la hora de tener una conversación Entre James y cafecitos Los tengo que poner al día De varias cosas Pero vamos a hablar del tema de dinerito Vamos a hablar de trabajo Al inicio de este vlog os comenté que me tocaba trabajar mucho últimamente Primero de todo es porque yo he decidido que quiero como trabajar más horas Y eso se debe a que se vienen curvas en mi vida Por lo que tengo que estar preparado mentalmente Pero también económicamente Para vivir en Corea necesitas un visado, ¿verdad? Entonces cuando se me caduque el que tengo ahora No lo puedo extender No lo puedo volver a pedir Porque es working holiday Y solo lo puedes pedir una vez en tu vida Entonces os comenté que estaba buscando el visado de artista Y no tengo novedades sobre este tema O sea, tampoco he descubierto como con qué agencia voy a firmar Para conseguir este tipo de visado Pero lo que sí que me preocupa un poco Es que yo básicamente en noviembre Voy a tener que salir de Corea del Sur Cuando se me termine mi visado Y tengo pensado O sea, mi plan inicial os lo voy a contar Es ir tres días a Bangkok A Tailandia Y regresarme a Corea como turista Sin visado Simplemente con un permiso De estar de turista tres meses en este país Lo que significa que cuando esté aquí como turista Por esos tres meses No voy a poder trabajar en el parvulario Esto no va a pasar hasta finales de noviembre Pero toca ir ahorrando dinero Porque me voy a tener que pagar Los vuelos a Tailandia El hotel en Tailandia Voy a tener que seguir pagando mi alquiler aquí Cuando vuelva Y no pueda trabajar en el parvulario Pero aquí no van a terminar mis aventuras por Asia Porque cuando me haga el nuevo visado de artista No lo puedo hacer en Corea Lo tengo que hacer en la Embajada Española De cualquier país del mundo Y estoy pensando en irme a Hong Kong O a Japón Y eso va a tardar como alrededor de tres semanas O un mes Por lo que sí que voy a tener como muchos gastos De pagarme durante un mes La estancia en este país Mientras sigo pagando el alquiler De este One Room La verdad que tengo un poco de miedo De que llegue final de año Porque pienso que va a ser como una locura Por suerte me voy a sentir acompañado por vosotros Porque pienso que puede ser como muy interesante Hacer vlogs de YouTube Sobre mis exilios en Bangkok Mis exilios en Hong Kong Mientras consigo el visado para Corea Todavía no me han dado un segundo parvulario Para yo ir como fijo Los días que no trabajo en el primer parvulario O sea, si alguien alguna vez se pone enfermo Pues me llaman a mí Y yo puedo ir a ese parvulario Y la semana pasada Trabajé literalmente cada día Hasta el jueves Y fue un horror Pero al menos gané mucho dinero Y seguramente os estáis preguntando James, ¿pero cuánto dinero ganas en esto del parvulario? ¿Cuánto dinero te pagan? Lo primero que os voy a decir Es que con mi tipo de visado Solo puedo estar haciendo trabajos a tiempo parcial No tengo permitido trabajar a jornada completa Y obviamente el parvulario es un trabajo a tiempo parcial Porque trabajo muy pocas horas Pero como os dije El pago era muy bueno Y a mí me pagan 35.000 wones la hora Cada vez que voy a trabajar a un parvulario Que son como alrededor de 30 dólares Quizás un poco menos Pero son como unos 30 dólares la hora Cosa que está demasiado bien A veces que los parvularios se ponen como a organizar Como el día de la familia Por decirlo de alguna manera Y básicamente vienen los padres al parvulario Y normalmente son como los sábados O días que yo no suelo trabajar Y en estos días ¿Sabéis cuánto dinero me pagan? Me pagan 50.000 wones la hora O sea, es que es muchísimo dinero Y la verdad cuando se lo decía a mis amigas O sea, es que no se lo creían Son casi 50 dólares la hora Que me pagan por estar en estos como días de las familias Y sí que tengo que hacer un poquito más de trabajo Porque me preparo como actividades extras Como eventos extras Para que los niños se lo pasen bien Los padres estén contentos Y verme que es agotador Por suerte solo son como 2 horas Pero son 100.000 wones que me gano No sé si yo doy la impresión equivocada Pero mis padres no mantienen mi vida aquí en Corea Lo pago absolutamente todo yo El seguro médico La renta mensual Las facturas Todos los cafés que consumo Todos los restaurantes a los que voy La comida La ropa Si me voy de viajecito Todo lo pago yo Cuando regrese sí que me van a dar Como mi segundo parvulario fijo Que voy a ir los martes y los jueves Yo ahora voy a uno los lunes y los miércoles Y también voy a ir los martes y los jueves Al nuevo Para poder ahorrar más dinero Pero bueno solo os quería hacer esta como mini charlita Para ser como más transparente con vosotros Porque muchos me preguntáis James de dónde sacas todo el dinero James cómo te pagas esto Yo también quiero Hoy es jueves Ayer con Félix Manuel me lo pasé súper bien Y os tengo que recomendar un key drama Que está demasiado bueno Se llama Celebrity en Netflix Y el plan de hoy va a ser ir a la academia Aunque creo que antes voy a pasar por un restaurante A comer el bowl de Chicken Mayo Que últimamente sueño con el bowl de Chicken Mayo Me voy a quitar esta mascarilla de aquí Y nos vamos a la academia Y no sé si es como algo súper típico de la cocina coreana Yo no lo he visto en ningún otro sitio Aunque la salsa de teriyaki creo que es japonesa Entonces no sé Es como una fusión Y como curiosidad Este es el ayuntamiento de Seúl Es demasiado estético Y aquí siempre están haciendo como memoriales Y esto es el altar para las víctimas del incidente que ocurrió en Itiwon El 29 de octubre Por si no sabéis hubo como una avalancha de personas Y pues desgraciadamente toda esta gente perdió su vida Y aquí pues les tienen su altar Y esto lo hacen también por los enfermos del COVID que se murieron Mirar la cantidad de policía que hay por aquí Muchos me preguntasteis el orgullo Porque había tantos policías y tapados Es porque siempre hay policías por esta zona Es como el centro de la ciudad Pero como he visto se tapan la cara por el sol Y creo que por la privacidad Hoy me olvidé el termo reusable Lo siento por favor no me critiquéis en los comentarios Pero bueno Tengo este no reusable Pero aquí pone que está hecho con plantas O sea que es como plástico vegetal No es plástico de verdad ¿Qué sería de mis vlogs sin ir a la tienda de conveniencia? Vamos a por nuestros frutos secos Porque ahora estoy en modo sano Solo como eso ¿Dónde tiene? Buenos días cafecitos Hoy es viernes y de alguna manera los viernes se han convertido como en el día que hago recados Porque ni tengo que ir a la academia Ni tengo que ir a trabajar Entonces aprovecho para hacer todo lo que no he tenido tiempo la semana Para hacerlo hoy el viernes O tengo que ir a comprar como una camiseta interior Porque no sé si me escucháis ahora Pero la camisa que me compré Que os enseñé el martes Básicamente no me gusta como queda con las camisetas blancas Entonces tengo que ir a ver una en la tienda de Kos Que os lo voy a enseñar porque es una tienda muy estética Y también necesito comprar lentillas para los ojitos Muchos me dijisteis que no necesitaba lentillas Que mis ojos se veían muy bonitos Pero yo me siento como 10 veces más atractivo cuando me pongo las lentillas de colores O sea, son literalmente como dos chorradas lo que tengo que hacer Pero bueno, romantizando mi vida y diciendo que soy una persona ocupada haciendo recados Quiero ir a este café, pero como veis está súper lleno de gente Es como muy popular aquí en Corea En fin, buscaremos otra Las coreanitas, qué lindas se ven Todas haciéndose fotitos para Instagram Y llegamos a Tartin Se ve como demasiado diferente al Tartin que usualmente voy yo Espero que tengan comida rica Oh my god, mirar todo esto Creo que era algo como saladito Gracias por ver el video 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 Lo tengo todo preparado para irme a dormir Me he pasado el día entero viendo el K-Drama de Celebrity De verdad, si no lo habéis visto, ir a verlo Creo que está disponible en todos los países Pero tengo que ser súper rápido con esta despedida Porque no tengo más espacio en el teléfono Todavía no he solucionado el tema del espacio para editar los videos El disco duro que tengo no me funciona Mi ordenador es del 2015 Y como que el sistema operativo no está tan actualizado Como para poder descargar el programa de edición Por lo que la única opción que tengo es editar con el teléfono Bueno, solo les quería dar las gracias por haber llegado hasta el final de este vlog Como siempre digo, sois mis cafecitos favoritos La semana que viene me voy de viaje Estoy súper emocionado en que es como un mini viaje Una escapadita Pero bueno, pienso que el vlog puede quedar súper divertido Así que nos vemos la próxima semana Esto es todo por hoy Bye, 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 bye Adiós